Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta Volvemos de nuevo con el Sheffield Fogaclub de Roy Hotson Chicos, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por los comentarios Y creo que no me dejo a nadie más Muchas gracias a todos por los comentarios He visto que ha habido un poco de De sí y no Mucha gente de acuerdo, mucha gente que no estaba de acuerdo A lo mejor con los fichajes o con las ventas o con lo que fuera De todas formas, por cierto Con respecto a la pregunta que me hacía Ángel ¿Viste lo que te envié de jugadores americanos? Sí El problema es que no he podido apuntar a todo Porque a lo mejor, por ejemplo, Ángel me puso No sé, 5 sin jugadores, por decir algo Yo qué sé, me invento Ariel me puso 10 Vicente me puso 4 y Franco 8 Tengo que elegir, porque es que no tenemos para observar tanto O sea, si de repente tengo que apuntar a 30 jugadores La lista se nos llena y encima no los tengo observados Que es el problema Y luego yo, sinceramente, no me acuerdo de ir observándolos ¿Vale? De ir poniendo menú de trapas A observar, a observar Entonces, de momento, con lo que tenemos Vamos tirando porque no nos hace falta tampoco Y ya está, también he visto Pues eso, mucha gente con lo de Conrad de la fuente Que deberíamos haberlo fichado, que tal, cual Pero es que no tenía sitio de titular O sea, no tiene sitio ahora mismo de titular A no ser que salga Eli Ayus Que es el único por el que yo aceptaría una oferta O lo tendría en cuenta, más o menos En cuanto a Joaquín Tedes, por ejemplo Me ha dicho, acuérdate de negociar los contratos Vamos a hacerlo ahora mismo Porque no he podido hacerlo fuera de directo Y Manuel Emilio también Habían buenas oportunidades Como Conrad de la fuente Cupis, Eric, Ryan Christie Sin embargo, no entendí el fichaje de ver El fichaje de ver fue una calentada Ya está, no le busqué más sentido Porque sentido no tiene Simplemente, pues bueno Por tener un fondo de armario Un recambio y ya está Tened en cuenta que es que Si nos ponemos a fichar a todos los libres Tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Al final, te estás ahorrando muchísimo dinero Todo el rato Jugando, o sea, fichando jugadores libres Que son la hostia Para esta categoría Entonces Ya hemos fichado bastante libre Ya no se nos ha aprovechado un poquito de eso Vamos a calmarnos un poquito Con ese, en ese aspecto, ¿no? Y creo que no me dejo Nada más He visto que estaba de acuerdo Con lo de Patriot Orgu, por ejemplo Que bien, 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 bien Eh, Levi, por ejemplo Para el objetivo de fichar a un jugador Menor de 20 años Puede fichar en tu cantera algún jugador O buscar algún jugador libre Así que perfecto Perfecto eso Porque con la cantera Nos, nos sobrará Y creo que ya está Creo que no me dejo nada por comentar Así que nada Vamos a ver los jugadores Que tienen el contrato A punto de finalizar O si la haya que se retira Me duele en el alma, la verdad Me duele en el alma Pero, eh Creo que no había mucho, eh Creo que había uno, dos Sí, mira Giramboteng Oye, del bar, menú Eh, negociación contractual Vamos a negociar con él A ver si nos acepta la rotación Imagino que sí, ¿no? ¿Rotación? Sí Por media tenía que aceptarlo Pero por si acaso Un añito girando Dos por lo menos Aunque sea Hombre Un añito está feo Está feo Ignoramos cláusula Y sueldo Está cobrando 3,400 Yo le igualaría Bueno, 3,500 Que cobre Lo del menú este es una cosa 3,500 Que cobre un poquito más Acepta Ya está Le subimos un poquito el sueldo Y así está contento No está contento con el tiempo de juego Pero Es que eres rotación, amigo O sea, no Delante tuya Teniendo en cuenta la posición Delante tuya Tienes agujar Y a Brontis O sea, bastante complicado Bastante complicado Que tenga mi otro Igual que Brontis Pero bueno Brontis sí que lo puedo llegar A entender ¿Quién más? Kelly May no está contento Con el juego El rendimiento tampoco es bueno Entonces tampoco se le puede hacer Gran cosa Y creo que no hay nadie más Para renovar Ah, pues yo pensaba Me lo habíais dicho Porque había varios jugadores Pero no, no Solo está él Sí Solo está él Luego he leído también A Ricky John Yo le pondría el dorsal Número 11 Tal Le he puesto el 21 Y realmente me gustaría Ponerle el 17 Que creo que es el que lleva En la vida real Pero es que el 21 Me gusta, chicos Me gusta Me da magia Me da magia Así que se lo voy a dejar Le voy a dejar el 21 Creo que dorsales No tenemos que tocar nada más Quizá el de Felipe El de Felipe sí que es un dorsal Rarete cuanto menos ¿No? 31 27 Tampoco me gusta 22 me gusta El 22 me gusta Para un delantero suplente Y tal Y el 12 también Porque es mi número Ya lo sabéis Así que el 12 Vamos a ponerle el 12 El número de la afición Y creo que ya está Steward que está subiendo de media Chapman que está subiendo de media Considerablemente Interesante Valder Que sigue ahí Está fuertísimo Valder Pero de una cosa Fijaos Es una barbaridad Lo fuerte que está ¿Quién más? ¿De los cedidos Teníamos a alguien Que esté subiendo por ahí? Ya no Aquí ya no Aquí ya no Asbihamon que está cedido con nosotros Y ya estaría Así que Fichamos ayer a Rasmussen Fichamos también a Bair Por la carísima La verdad Llegaron Marleonar Llegaron Asbihamon Que hizo un tremendo partidazo La verdad En una tanda de penaltis Y Bair lo que os digo Pues un jugador Tanque Metro 93 96 kilardos Velocidad poquita Mucha fuerza Para rematar de cabeza Y poco más Estaba tirado de cabezazo potente Que es un rasgo interesante Y espérate Porque creo que no he puesto planes de desarrollo ¿Puede ser? A Bairi Hamon sí Pero a Rasmussen No le he puesto planes de desarrollo Lo cual es un problema Vamos a ponerle El lateral defensivo Que mejore la defensa Sobre todo Que es importante para nosotros Y A ver ¿Qué ha pasado aquí? Ah vale Nada He sido yo ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, bueno El delantero Bair Theo Bair Ahí está Vamos a ponerle El que menos tarde Cazagoles 8 semanas Bien Mejora la finalización Que es interesante Y creo que ya está Felipe sí Fijáis Mira Felipe no le han puesto foto En el nuevo carrera del dense Hemos visto que habían puesto Varias fotos Prácticamente todos los juegos Que teníamos Ya le habían puesto imagen Pero a Felipe no se la han puesto Chicos A Felipe no se la han puesto Y de aquí creo que no había nadie No sé si había alguien Que le faltara foto Creo que no Porque aquí estábamos fichando Todo el mundo que tenía foto Efectivamente Aquí no faltaba nadie Tío Qué rabia Qué rabia Felipe sin foto Está feo Pero bueno ¿Qué tenemos hoy por delante? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El candelario Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partidos Antes de que acabe el mercado Tenemos partida contra el Hadesfield Rival muy difícil Que entiendo que aspirará Al ascenso directo Y luego también partido A priori sencillo Porque el más fiel Es un recién extendido Igual que nosotros Y en la temporada pasada Les pegamos una felpa importante Así que Yo creo que deberíamos De poder bastante bien El Hadesfield Sí que es un partido Que puede ser muy complicado Pero ya sabéis también Que aspiramos al ascenso directo Porque la directiva Se le ha calentado un poquito Lo que viene siendo la cabeza Y han dicho pues Ascenso directo Vienen de empatar Ganar, ganar Lo cual no conocen La derrota Y bueno Tienen a Kasumu Jugador que a mí me gusta Bastante en el centro de campo Spencer también Y de lo demás Creo que ahora mismo No caigo en nadie En nadie Simpson Koroma Josh Koroma creo que se llama Hadlin también el delantero Ya está Bueno Buen equipo Buen equipo El Hadesfield Que yo repito Entiendo Entiendo que aspirará al ascenso Sería en mi opinión Lo lógico Pero bueno Dirección del equipo Vamos a ver como Hicimos el banquillo al final Creo que no 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 porque está Asbihamon por ejemplo Así que Pues 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 Ehm Y Feko como está cansadito Vamos a meter a Rasmussen Por si le podemos dar minutos Y por Asbihamon Pues vamos a meter a Veir Por si le podemos dar minutos Que lo dudo La verdad Pero como Yovanovic está cansadito Mira quitamos a Yovanovic Metemos a Enmei Y eso que se lleva Enmei de convocatoria Y por lo demás Ya está Lo vamos a dejar así Equipo titular A pesar de que Kyle John Siempre me sale de clan John Tío Kyle John y McGee Están un poquito cansados Pero es una temporada Muy ilusionante Ya lo sabéis Porque tenemos que luchar Por el ascenso directo Ilusionante y difícil Ilusionante y difícil Aparte es igual Vamos a jugar con la Con la local otra vez Ya tendremos tiempo De utilizar la tercera Que la tercera Nadie me ha dicho nada Pero a mi me parece Que está guaparda La verdad En fin En el estadio del Havelfir Que creo que es el Si es el original Karklis O Kirklis No sé como se pronuncia Kirklis Kairlis No sé En Kirklis Stadium Y en definitiva Vamos por allá Y comienza el partidazo Entre Havelfir Y Sheffield Football Club En principio Y en teoría Dos claros aspirantes Al ascenso directo Veremos Que pasa con el Con el Sheffield Porque es una ambición Bastante grande Recordad Que viene de hace no mucho Estar jugando En el fútbol No profesional De Inglaterra Ha conseguido Un ascenso histórico De cuarta A tercera Estamos en EFL League One Y ahora la directiva Quiere más Quiere seguir Ascendiendo directamente Algo que es bastante Complicado de conseguir Pero que por supuesto Creo que tenemos equipo O sea creo que se puede hacer Por nivel Por equipo Y por juego Yo creo que se puede hacer Pero hay que tener Los pies un poquito en el suelo Porque es bastante Bastante complicado De ahí está Gohani Sentando Catedral También en la League One El pase tremendo Para Ricky John Ricky John Que quiere que Felipe Gane confianza El pase perfecto Para él Y ya Él Y ya Él Y ya Y ya Que golazo Habrá que verla De nuevo recuperando El Hadelfill Estamos jugando Muchísimo mejor Que ellos Cosa que me sorprende Igual estoy yo confundido Y el Hadelfill No tiene equipo Como para Buscar el ascenso Pero yo juraría Vamos Yo no sé El Hadelfill Tío hace Este tío creo que es Medio centro Del Hadelfill Que ha llegado Desde segunda línea Desde la frontal del área Le pega con la pierna Izquierda cruzada Golazo impecable Del Hadelfill Que justo al borde Del descanso Pone de nuevo Las tablas en el marcador Pues se ha complicado el partido ¿Ves? Ahora que estaba yo diciendo Yo me esperaba Al Hadelfill mejor Pues toma A la gol Es que siempre pasa Todo lo contrario A lo que digo Es una cosa exageradísima De verdad Yo no sé No sé ni por qué existo Pero bueno No me parece justo Pero sí me parece normal Un resultado de momento normal Dentro de lo esperable ¿No? Estábamos como dominando Demasiado nosotros Como apretando demasiado Como teniendo demasiadas llegadas O posibles llegadas Mejor dicho Porque no hemos tenido Tampoco mucha llegada Entonces creo que Iguala un poquito El marcador Iguala también el juego Y bueno Pues ahora la segunda parte Habrá que apretar bastante Porque ahora me está empezando A dar un poquito de miedo El Hadelfill Cuidado con la incorporación De Jackson por la banda Retrasando para Haig Haig que puede buscar El paso atrás Para Asterfield Se equivocó Haig Con ese paso atrás Porque ralentizó Demasiado la jugada El árbitro pita Al final de la primera mitad De momento Tablas en el marcador En Kirkcliffe Stadium Hadelfill 1 Seville Football Club 1 De todas formas Las sensaciones son buenas Y eso es positivo siempre Que las sensaciones sean buenas Que estemos jugando bien Que nos notemos cómodos En el campo y tal Eso siempre es Siempre es súper positivo Porque obviamente Es difícil ¿No? En un campo En un campo como el del Hadelfill Por ejemplo en este caso Es difícil Estar a gusto en el campo Oye ¿Me han hecho como dos o tres faltas En la misma jugada Y no ha pitado ninguna? O me ha dado a mí la sensación Pero realmente no era falta Porque oye Ha estado un poquito feo eso Marleona se la juega bastante Con ese pase Pero le sale bien Para Seirus Christy Tocando con Maggi Puede buscar la incorporación De Gohani Que se incorpora por la banda izquierda La deja atrás para Ricky Y es el disparo de Ricky Maswell que consigue salvar y despejar A saque de esquina Esto no lo toqué, tío Se me está yendo la pinza De verdad Se me está yendo la pinza Vamos a ver, Maggi Ponla tú No tenemos a nadie Diestro que le pegue bien al balón Cuidado El y Ayus El balón perfecto para Marleona Ojo que la jugada es buena Gohani Felipe, Felipe, Felipe Felipe, Felipe, Felipe Felipe para donde Maswell Para donde Maswell Es que tiene la negra este tío De cara a portería Es que no le sale nada, macho Es que no le sale nada ¿La puedo centrar con Felipe? Vamos a centrar con Felipe Y así lo sacamos del área Estoy hasta la nariz de tener un tío De metro cincuenta Dentro del área para rematar Lástima de ocasión favorable Ese Phil Que sigue apretando En esta segunda mitad Y que sigue demostrando Que es un equipo aspirante A grandes cosas esta temporada Maswell Que aguanta demasiado el cuero La tiene que sacar ahora despejada Hacia la banda para Spencer Que controla totalmente libre Se la queda Helich Helich tocando por dentro El pase Que casi lo corta a Leonard No llegó a tiempo Felipe que intenta ayudar un poquito Elilla ¿Qué haces aquí en el centro? Por favor Quédate abierto Que si no nos hacen el dos contra uno Aquí Y me parten a Caillón Cuidado con esta salida de Jackson Sale como una flecha Jackson Que puede buscar el centro Caillón que pasea con él Se da una vueltecita Bailan juntos Y gol de Simpson Bueno, bueno La jugada es un despropósito En toda regla Es un despropósito En toda regla Todo empieza Porque Eli Yayus Se va al centro A defender al centro Cuando el juego quiera puedo hablar Gracias Eli Yayus se va al centro Que no tiene sentido Porque se cierra tanto Al final A Caillón Claro Le obligan a salir un poco Le hacen entre comillas El dos contra uno Y luego ya la defensa de Caillón Ha sido apoteósica Se se ha puesto a bailar alrededor de él Sin hacer absolutamente nada Gol de Simpson A placer Totalmente injusto y merecido Creo que el Sheffield merece No empatar este partido Es que merece ganarlo Balón para Haid Recupera el Hadelfield Que no sabe cómo Pero que se está llevando Una victoria importantísima Para ellos Lógicamente Caillón Saca el balón rápido De nuevo para Eliya Eliya que puede ver La carrera que está dando Brontis El desmarque que le está haciendo Perfecto el balón para Brontis Ojo la subida de Brontis Tocando con Teo Teo que puede hacer Su primera asistencia para Riesbrew Llega el empate Llega el empate Del Sheffield Ahí está la cantera Al poder El bueno de Riesbrew Que consigue anotar Que lleva el 10 Personalidad ante todo Carisma ante todo El canadiense Creo que era canadiense Que consigue sumar Su primera asistencia A otra jugada Prácticamente igual De ir moviendo De lado a otro Para conseguir buscar La posición limpia En este caso De Riesbrew Que consigue empatar Es que es lo mínimo Que nos merecemos Y sigo diciendo Que merecemos ganar Ojalá ganemos O sea Me parece feo Es que el gol que marcan Es un gol Totalmente random Que viene provocado Por un error nuestro Obviamente Y ya está Es que no han hecho nada Es que no han hecho nada Para merecer Sacar puntos De este partido Y nosotros creo que hemos hecho Un tremendo partidazo Ojo que hemos forzado Un saque de banda Ahí que puede ser importante Podríamos tener la última Caillon para Elija La deja de cara ahora Con Marshall Miranda Que buscaba El desmarque de Elija Pero si os dais cuenta Rebobinad si queréis Se ha chocado Con un jugador Se ha chocado con un jugador Y se ha frenado la carrera Bueno Marshall Miranda Que le ha entrado al aire también Se la queda Rudoni Cuidado ahí Por favor que alguien corte esto Que alguien corte esto El pase de Calamba Y a la banda para Elija No da tiempo para más Había añadido casualmente Cuatro minutos Cuando aparece la desbugueada Te pone cuatro minutos Final del partido Dos a dos Entre Hadelfill y Sefi Fodaclav De momento Lo importante es que No conocemos la derrota Lo malo es que en este partido Hemos encajado dos goles Muy tontorrones Muy tontorrones Hay mucho que mejorar Los dos goles Te diría que son culpa nuestra El primero A ver El primero es muy bueno Pero también se puede defender mejor Pero sobre todo el segundo El segundo no puede pasar nunca la vida O sea Elija está defendiendo mal Caillon lo hace todavía aún peor Calamba lleva más perdido Que yo que sé Con cerdo en una perfumería Entonces Todo mal Todo mal Pero bueno Estamos al principio de la temporada Hay que mejorar Tenemos margen de mejora Nada que para los periodistas De la EFL Que vamos Que hemos empezado fatal Que como lo llevamos Estamos ahora mismo Noveno No conocemos la derrota Tres partidos solo O sea Tampoco se puede pedir más Pero bueno Para la prensa Pues es Es muy mal Muy mal todo Que como lo llevamos Que estamos fatal Claro Estamos una racha muy mala No te desanimes Prontis No te desanimes Estilianos Creo que sigue acerté Creo que dije Estilianos La otra vez No estoy seguro La verdad No me acuerdo No me acuerdo De absolutamente nothing Vale Kyle John Enfocado al máximo A la energía Gohani te diría que también Elija también Kalambayi también O Silaya también Magui se puede quedar así Felipe también De hecho vamos a poner Energía al máximo Al once inicial entero Vale Y vamos a poner A Magui Un poquito menos A Felipe Un poquito menos Y Cyrus Christy Un poquito menos Porque Cyrus recupera Como Dios Y Ricky no Ricky lo vamos a dejar así Van a perder soltura Que es lo malo Pero bueno Por lo menos Recuperan Energía Que es importante Es muy importante De hecho Entonces yo creo Que puede venirnos Bastante bene Bastante bene Yo creo que así Ya estaría bien Porque tenemos partidos Rápido ahora Contra el Masfield Town Partido en tres días Solo De distancia Oferta del Show Hatton Por Riz Bruce Con opción a compra Esto no me lo he visto Venir No Pero no me interesa No me interesa Si se pudiera hacer Lo de Oye te lo vendo Y me lo dejas Salido a mi esta temporada Pero Lastimosamente A no ser que Riz Bruce Diga Oye me quiero ir Espératelo por aquí Ah vale Hostia Es Asby Jamón Me lo pensaré Me lo pensaré Tranquilo Tranquilo Jamón Tranquilo Menos mal Si llegase Riz Bruce Se hubiera enfadado encima Riz Bruce no me interesa Que salga Es uno de nuestras Perlas de la cantera De nuestras joyas de la corona Y estaría feo Estaría feo venderlo A un equipo como el Sojato La verdad Alastair Cuando le quedaba Es que necesito verlo ya Tío Cuatro semanas Vale va Cuatro semanitas Aguantamos Cuatro semanitas Aguantamos Aquí nada Diamond está ahí Bien subiendo Y esto nada Estos son porteros O sea que no teníamos A otro más No sé por qué me sonaba Que teníamos a alguien Pero bueno Alastair Te queda poquito ya Te queda poquito ya Venga confiemos en Alastair Día de partido Partido contra el Manzil Que viene de empatar Su último partido Lo demás lo ha perdido Obviamente es un equipo Aspirante claro Al descenso Entonces Pues bueno Hay que demostrar Hay que demostrar Por qué la temporada anterior En FLL2 Ambos equipos Nosotros ganamos la liga Con 100 puntos Y ellos quedaron terceros Creo Si no me equivoco Así que pues eso A demostrar ¿Veis? Se ha recuperado todo el mundo Tampoco nos hace falta Mucho fondo de armario Porque si nos acordamos Bueno si me acuerdo yo Personalmente De los planes de entrenamiento Podemos llegar a todos los partidos Tranquilamente Que sí que es cierto Que está guay O sea estaría bien El tema de ir cambiando ¿No? El tema de ir variando Pero Bueno Ahí está la cuestión Repito Yo lo de Magui Igual Si que empieza a flojearme un poco 28 añitos No lo acabo de ver yo ya Para esta categoría Igual un medio centro puro Y Vender a Magui Es que No os parece a vosotros Pregunto Quiero saber vuestra opinión sincera Que es un capitán Como Con muy poco carisma Como que no aporta Como que ¿Sabes? Como que no dice nada No sé A mí me da Esa ligera sensación No sé No sé Igual estoy confundido yo O yo que sé Le pillo manía Pero es como que Lo puse de capitán Porque al principio sí Pero Ahora no veo yo que sea ¿Sabes? Capaz de sacar al equipo Me parece más capitán Gohani Por ejemplo Que Gohani tenía foto Creo que Gohani no tenía foto Creo que Gohani no tenía foto No estoy seguro No estoy seguro Ahora no me suena Pero bueno Da igual Lo que sea Da igual En nuestro caso En nuestra En nuestro campo Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el partido En The Home of Football Stadium Partido entre Seville Football Club Y Manfield Town Equipos Ambos Que estaban disputando La FL League 2 La temporada anterior Consiguieron ascender directamente El Manfield también ascendió Como ascenso directo O sea No como playoff Así que también tiene su mérito Obviamente Pero Nosotros ¿Por qué no corre? ¿Qué está pasando? ¿Os habéis dado cuenta? A ver si no me va el botón Sí, sí, sí Que va el botón Ha hecho con movimientos muy raros ¿No? No he entendido nada Espérate Que la primera jugada Viene ya esta Felipe Que puede marcar su primer gol Al palo Lo de Felipe al palo O sea Lo de Felipe al palo No, lo de Felipe de cara a portería Es un despropósito en toda regla Es una cosa Es una cosa exageradísima Pobrecito mío Pero bueno La temporada pasada Estábamos disputando ambos El ascenso En la FL League 2 Somos recién ascendidos Pero creo que hemos hecho Mucho mejor equipo nosotros Con varios Con muy poquitos retoques Con muy poquitos fichajes Pero si os dais cuenta Los equipos grandes Equipos de Premier Como Fulham Como Brighton Nos ceden a sus jugadores Más jóvenes Y encima con opción a compra Quiere decir que hay Cierto estatus Hay cierto Run run por ahí Cierto come come Que ya va Va avisando ¿No? Va avisando de que De que este Sefil Apunta bastante alto Calmamos un poquito esto Nos tranquilizamos Y jugamos tranquilamente Calambayi para Kyle Kyle tocando Por dentro Otro pase Madre mía Se quedan como cortos Los pases Yo no sé Qué está pasando En este partido Pero estoy notando Cosas muy raras Todo el rato Ahí los Cristian Que encuentra bien el espacio Para Ricky ellos Puede buscar por dentro El pase tremendo Ahora para Maggie Maggie se la puede dejar A Felipe Felipe es tu momento No sé qué le pasa a Felipe ¿Qué le pasa a Felipe? También te digo Que podría haber pido El penalti Podría haber pido el penalti Y podría dejar Ese saque de banda Que a nosotros Nos lo hubieran dejado En contra ¿Pero qué le pasa a Felipe? No reacciona Ante la vida Espabila O sea Se ha quedado solo Y se ha quedado parado Se ha quedado No entiendo nada Cuidado con Johnson Bueno Silaya cortando Ese pase Que se colaba Cyrus Christie Saliendo a la contra En vez de Ricky Por si acaso Por si acaso Podemos hacer algo Bueno el pase El pase donde va El pase donde va El pase donde va Quieren que me vuelva loco En este partido Quieren que me vuelva loco ¿Verdad? Luis tocando con Clark Buena recuperación De Ricky y Josh Gohan Y que se le va el control Para adelante de repente Cuando va a dar el pase clave Y vamos a salir a contra Y podemos tener una ocasión En el último minuto Se hace un control largo Y se eleva el balón Y ahora van a ellos A perder tiempo Efectivamente Ahí está Kergil Kergil que ya está Ya ya El tiempo se ha acabado Chicos El tiempo se ha acabado Si tienen ellos Tienen una Y ya está O sea si tienen una La tienen ellos Y ya está Ahí está el balón para Luis Y el balón fuera Final del partido Se filfó al Club 0 Más filtaón 0 Pero es normal Que pite la grada Porque era un partido Ganable A más no poder Pero Habían varios jugadores Muy determinantes En según que posiciones Que no tenían ganas de jugar Y ya está Felipe lo siento mucho Pero se está acabando Se está acabando Las oportunidades No podemos hacer más Que alguien lo trate Por favor Porque no tiene sentido Lo que hace Felipe O sea Le das el balón Se queda solo Delante del portero Le da el palo O la tira fuera O le hace un paradón Increíble el portero O se queda totalmente Bloqueado sin hacer nada O de repente Se pone a correr Se choca y se cae Al suelo Y es como Hombre La verdad es que Más oportunidades Sintiéndolo mucho Mucho muchísimo Además Vamos a meter a Jovanovich A partir de ahora De titular Porque repito No podemos dar Más oportunidades a Felipe O sea Yo lo estoy tirado Con todo mi cariño Con todo mi amor Y con todo mi tesorito Pero es que no se puede No se puede No se puede dar oportunidades A un tío Que nos ha sido literalmente mal O sea Es literalmente inviable Aplicamos el once inicial esto Jovanovich Va a perder soltura Así que lo dejamos Inequilibrado Por si acaso Y Maki Si que estoy Que está muy cansado Y Kyle John También Así que estos dos Si que los vamos a poner a tope Y ya está Felipe enfocado a la energía Para que se recupere Y todo lo demás de aquí Ya estaría Vamos a ver Con Jovanovich De delantero Que tal nos va Tenemos notificaciones Oferta por Felipe Bueno Ha llegado el momento Me parece que ha llegado el momento Me parece que ha llegado el momento Chicos Nos costó menos de un millón Y nos ofrecen dos Me voy a arrepentir de esto Es probable Es probable que me arrepienta Pero sinceramente Hay veces en la vida Que un jugador No está destinado Para ese equipo Y que no funciona Vamos a negociar Eso sí Vamos a negociar Por lo alto Tres y medio Por la carísima Por la carísima Bueno Bueno Me he pasado un poquito A ver Me ponía que podía pedir tres No Me he pasado un poquito La verdad Pero bueno Ya vendrán Si quieren a Felipe Ya vendrán No tenemos necesidad De venderlo Pero sí que es Que si llega una oferta Se valorará Se valorará Y ojo Porque tenemos Cambio de posición De Marleonard Que imagino Que le tiene que influir Positivamente Porque es un MCD Como una catedral Efectivamente 71 de media Ha subido un puntito Vamos a mejorar El medicamento Recuperador Para que defensivamente Hablando Recupere O sea Mejore Perdón Todo lo posible Vamos a ver ahora El plan de entrenamiento El plan de entrenamiento Porque ahora Enfocado la energía A todo el once titular Y ya estaría Felipe Enfocado al rendimiento Como todos Los Suplentes Y no convocados Y Te diría que ya está Rasmus Vamos a ponerlo a tope Para que Recupere el rendimiento Cuanto antes Y Bair también Para que se puedan recuperar Cuanto antes Y puedan estar disponibles Para el equipo A ver No conocemos la derrota todavía Que es importante Pero sí que es lo que Hay que empezar ya A subir el nivel Hay que empezar a ganar partiditos Porque esto ya Empieza a ser un poco Deprimente El Bristol Roberts Vienen de empatar Ganar Perder 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 O sea que vienen En una dinámica mala Tienen a dos Canteranos O sea tres Canteranos O Regen En el once titular Tienen a Ward El capitán Tienen a Lorenz Belsow Que era portero No me acuerdo de qué equipo Del Bristol no Era de otro equipo Pero no me acuerdo ahora mismo Tienen a Gordon Del lateral izquierdo También me suena Clark Creo que ese es delantero El que tiene el banquillo Pero no estoy seguro Bueno Un equipete Un equipete normal y corriente Y ya está Que deberíamos de poder ganarle Si aspiramos A lo que se supone Que aspiramos No se ha recuperado todo el mundo De al 100% Yo me esperaba que sí que se recuperara Pero bueno Vamos a meter a Marcial Miranda De titular En este partido Marleonar Que claro Si lo cambiamos de posición Pues es peor Mira Vamos a darle minutos a Jirán Vamos a darle minutos a Jirán Lo siento mucho por Felipe Se queda fuera de la convocatoria En este caso Y Te diría de meter De central titular A Izeco Por Calamballe Vamos a meter a Izeco Que Izeco Repito De central Quizá no lo he enseñado demasiado En los vídeos Por lo que sea Por circunstancias de la vida Pero os aseguro que Muy bien Os aseguro que muy bien Y me gusta Me gusta bastante Oliver Fraser Entra en la convocatoria Y ya está Equipo prácticamente titular Entra simplemente Jirán Boateng Y entra Jirán Y Zeco El brazalete Hay que quitárselo A Osilaya Porque Osilaya Por mucho que sea bueno Y que me guste y tal Se va a retirar Entonces no quiero cogerle cariño A un capitán Que luego se va a ir Así que En el estadio del Bristol Rovers Y en definitiva Vamos para allá Comienza ya el partido Entre Bristol Rovers Y Sheffield Football Club Partido interesante Porque el Sheffield Football Club Está en una dinámica No No negativa Porque no hemos perdido todavía Y eso Es creo que bastante meritorio Pero si estamos En una dinámica A ese pase Es que es de primera Si me haces un control Espérate que Jovanovic Quiere acabar la primera jugada En gol Y ahí está Jovanovic Haciendo así Jovanovic haciendo así A Felipe precisamente Golazo de Jovanovic Primer partido Que juega como titular Minuto 4 de partido Golazo Del canterano croata Que consigue adelantar A su equipo Justo cuando estábamos Presentando el partido El Bristol Rovers Que ha defendido Tremendamente mal La jugada Que podría haber sido Aún peor Porque la idea era Que Jovanovic tocara rápido De primeras a la banda Y que el banda Se incorpora rápido Pero el banda Ni se ha incorporado El pase no lo ha dado De primeras Y había sido de propósito Menos mal que acabamos Repito No estamos en mala dinámica En mala racha Ni muchísimo menos Pero sí que es Una racha rarilla Es una sensación Mejor dicho Más que una racha Es una sensación rara Una sensación de De incertidumbre De decir Hostia No estamos jugando mal Pero no entra el balón No nos entra la jugada No consigo marcar Echamos mucho de menos Angus Neil Y eso obviamente Se tenía que notar Por algún lado Estaba claro ¿No? Que yo creo que estaréis Todos de acuerdo Todo el mundo Luchamos de menos Y bueno Ya le queda menos Ya le queda menos Ya tres semanitas Cuatro semanitas Algo así Lo que pasa es que tenemos Tantos partidos de por medio En estas categorías Que claro Parece que sea 800 meses Pero realmente Es súper poco Vamos a ver Esa de Gohani Que era muy buena Para Jovanovic Pero era muy complicado Llevar ese balón A los pies del croata Que ha empezado En el momento el partido Tremendamente enchufado Y Gohani La deja de cara Para Girambo Aten Buscando rápida la apertura Hacia Ricky Jones Que se frena bien Juega con Gohani Gohani que se la regala Jovanovic Jovanovic que ha visto La subida del neozelandés Ahí está Elija Elija que puede poner El segundo El disparo de Elija Fuera No sé por qué La ha pegado con la derecha Sé que es turdo Pero yo he intentado Pegarle con la derecha Para que no hiciera Un movimiento atípico Y antinatural Que fuera imposible De llevar el balón a la portería Y efectivamente Todo eso Es lo que ha sucedido Minuto 40 Podríamos ir 0-2 Tranquilamente Podríamos ir incluso mejor Si estuviéramos atacando mejor Pero repito No están folliendo las cosas En ataque Necesitamos un vacunador Llamado Agusnil Y ya está Es lo que hay Es la carencia que tenemos Ahora mismo Y hay que ser honestos Y hay que decirlo Ya está Nos hace falta Un jugador muy clave Y es Kyle Es Agusnil Y ya está Buena recuperación Vamos a ver que podemos tener La última Gohani que aguanta bien el balón Ojo con ese pase Que cortó Gordon Muy clave Muy fundamental La intercepción del lateral izquierdo Del Bristol Roberts De todas formas Primera parte Vamos ganando Portería 0 Bien Pero falta más Falta acabar las jugadas en gol Falta generar más situaciones De peligro Porque si no Perdemos esa gracia Que teníamos como equipo Que éramos un equipo Muy potente en ataque Muy ofensivo Y muy agresivo En ese aspecto Confiemos en esta segunda mitad Del partido que había empezado Súper fuerte En ese minuto 4 Con el gol de Jan Jovanovic Y luego poco a poco Pues bueno Hemos seguido igual Siendo superiores Pero hemos pegado un bajón tremendo La verdad Hemos pegado un bajón tremendo Y estamos todos como muy adormilados Como que No todos los jugadores Como que van muy lentos Como que no reaccionan a tiempo No sé Como si hubiera lag Es algo súper raro Eli Yejus jugando para Gohani Gohani que recorta bien El pase perfecto Para Jovanovic Se la deja Giram Giram de segunda línea Y el que nunca falla El que nunca falla Minuto 51 y medio de partido Llega el segundo del Sheffield Otra vez nada más Empezar una parte En este caso la segunda Golazo de Giram Y otra vez también Asistencia de Jovanovic En este caso Otra vez me refiero En cuanto a que suma Una estadística En ocasión de gol Por así decirlo Antes ha marcado un gol Ahora ha sumado una asistencia Partidazo de Jovanovic La verdad Jugando con Ricky Ricky que se frena Sairus Christie Que ha subido como una moto Y nadie sabe el porqué La verdad no entiendo Esa subida de repente El centro Claro que Sairus Ahora hay que volver Es que que hace Sairus Pero porque estar haciendo Movimiento de mis jugadores Era automático Que no entiendo Tío O sea que nunca han hecho Que hace Sairus Christie Sumándose al ataque Como un perturbado Como si fuera Neymar Cuando encima tiene la instrucción De quedarse atrás al atacar Espectacular de verdad Yo estoy alucinando Ahora encima es falta mía Y me caigo yo al suelo Oye que está pitando Que están pitando Que está pasando Que Han actualizado hoy el juego Y han cambiado en teoría cosas Del modo carreras A ver Siempre pone No hemos cambiado esto Que es mentira Pero vamos No sé si es para peor el cambio Porque Yo No estoy No se juega mal No estoy jugando mal En cuanto a eso En cuanto a lo que siempre me quejo Pero sí que es cierto Que los jugadores Hacen movimientos Súper raros Y en automático Hacen movimientos Aún más raros todavía McCormick Que la quiere subir Posesión infernal del Bristol Ahora se ha movido Y el Liceco solo Y se ha chocado contra un jugador Es que no entiendo nada Gohani Gohani Que puede sacar el balón Claro es que si no te giras Si no giras el tronco Gohani Tienes una parálisis De la columna cerebral Espérate Una parálisis De la columna vertebral Quería decir No sé que está pasando Pero es injugable esto ahora mismo O sea Así no se puede No puedo comentar algo en serio Porque es que los jugadores Que están haciendo cosas Que no tienen sentido Cuidado con este ataque ahora De Thomas por la banda derecha Cyrus Christie Que no le mete el pie Y el remate de Marquis Es un golazo El Bristol Roberts Que recorta distancias A mí que me expliquen Porque no estoy entendido Qué está pasando Es que los jugadores No reaccionan No se mueven No entiendo nada O sea Le estoy tapando el pase Pero nadie hace nada Y luego el remate Es súper extraño Es un golazo Pero es súper extraño Pero tampoco nadie va No sé Es que noto como que Es una sensación súper rara Es como que el equipo No Está apagado Como que no reacciona Como que están parados Todo el rato O sea Como que voy A menos uno por hora En fin Vamos a hacer cambio Minuto 81 Empiezan las complicaciones Empiezan las complicaciones Y esto ya no No da risa Esto ya Esto ya no da risa Da mi edicti La verdad Vamos a meter a Reisbrus Por supuesto Por Reiki Obligatorio ese cambio Girán por Maquis Para darle un poquito De jerarquía Vamos a quitar A Jovanovic Por Bair Y Y Te diría Te diría Te diría de meter A Jonly Por Cyrus Cyrus aquí Y Calion fuera Por Calambayi Y Oshilaia Por Calambayi Porque tiene mejor Piena mala Ya está Hacemos los pequeños cambios A ver si podemos Ah que encima Encima he sacado Antes de dar Yo no entiendo Qué está pasando De verdad Es muy difícil Comentar un partido En el que todo lo que pasa Es súper raro O sea Todos los jugadores Se mueven raros Se te cae un jugador De repente al suelo Intentas hacer un pase Y se gira O sea Intentas dar el pase Sin girarse Ve reaccionar súper lento Es que es como que No reacciona nadie Por favor Madre mía De verdad Me estoy poniendo muy nervoso Me estoy poniendo muy nervoso Chanef Que le pega arriba No quiere problemas Que los problemas le amargan Dice Jovanovic Que ni salta directamente El balón O sea Jovanovic Digo yo No me acuerdo el nombre Se me ha olvidado Ya está No me acuerdo el nombre Estoy perdido Estoy perdido chicos Estoy bastante Como desubicado O sea No sé Es que no estoy entendiendo nada De lo que está pasando en este partido Gordon que se va en velocidad ¿Ves? Mira cómo reacciona de lento mi jugador Espérate que me marcan En la última jugada del partido Va Es una cosa Es una cosa No me voy a quejar No me voy a quejar Gol de Lorenz Empata el partido del Bristol Robles Que no ha hecho nada en todo el partido Solo lo ha hecho en el minuto 81 Para marcar el primero Y en el 94 O en el 92 creo Para marcar el segundo Y que se acabe el partido No entiendo nada No sé qué ha pasado Pero ya está Merecidísimo el empate Para el conjunto local Y poco más que añadir O sea Llevo desde el minuto 60 Diciendo Están pasando cosas muy raras Los jugadores se mueven raros Se mueven lento Y ahora ya Pues bueno Dos remates de cabeza En dos centros laterales Que no hemos sabido defender Yo le hice que aquí Llega tarde Todo mal Todo mal Y ya está Otra vez mal Poco más que añadir O sea El Bristol Robles Lo habéis visto No ha hecho absolutamente nada En todo el partido Hemos dominado por completo Íbamos ganando 0-2 Y de repente Pues se ha torcido la cosa Se ha torcido la cosa Y nos han remontado el partido Y ya está Dos a dos No pasa nada Mira Nos llega el informe sobre Ofori Este medio centro defensivo Del Ball Club 600.000 de valor Que no es mucho Buenos números Números interesantes Podría ser un muy buen jugador Podría haber sido un muy buen jugador Para nosotros Me refiero Lo tendremos en cuenta Plan de desarrollo De Dejan Giovannovic cumplido Vamos a cambiarle Pues al que menos tarde En este caso Delantero móvil O O referencia Referencia mismo Yo que sé Me da lo mismo Me da lo mismo Giovannovic está en buen estado de forma Y Tres semanitas solo Angus Neil Solo tres semanitas Para tenerlo con nosotros De verdad Que ganas tengo Pero es que hay tanto partido De por medio Hay tanto partido De por medio Vamos a enfocar Este al máximo De la energía Gohani también Están todos ya Está la gente ya pidiendo el cambio Desde aquí La gente ya no puede No puede sobrevivir Es una cosa Es que son muchos partidos A la vez tío Son muchos partidos A la vez Este en la energía Este en la energía Estos están bien todos Sí Ya está todo Lo dejamos así Creo que hay dos o tres días Solo de descanso ¿No? Dos días Es una cosa de locos Oferta del Swansea Por Robert Gohani Escucha No te abro No te cojo en el teléfono O no te abro la puerta Depende de por dónde Ha llegado la oferta Nada Olvídate Olvídate de ver por completo Partido de cara Va acá Contra el Middelbrug Middelbrug Imagino que será equipo De Champions ¿Verdad? O está en nuestra liga Duda Duda existencial Vamos a verlo Otras ligas Vamos a buscar La Champions Yo creo que será equipo De Champions No, pero no estoy seguro La verdad Ah, Middelbrug 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 ¿Middelbrug? ¿Está en nuestra liga? ¿O está en Premier? ¡El Middelbrug está en Premier! ¿Cómo? El Middelbrug Ha ascendido a Premier Y encima Los dos primeros partidos De Premier Ha ganado Y no ha encajado gol ¿Qué cojones Está sucediendo en el Middelbrug? O sea, nos ha tocado Un equipo de Premier Pero claro Un equipo descafinado Porque es el Middelbrug Que no deja de ser ¿Sabes? Un equipo que Hace no mucho Estaba donde estaba Hostia chaval Hostia chaval Hostia chaval Partido contra un equipo De Premier Chicos En Caraba Cup Cuando venimos Una dinámica Bastante regulera La verdad Bastante regulera Vamos a ver el equipo Que tiene el Middelbrug Tienen a Fry Billy Gilmour También Barlaser Bangura Y del equipo titular No conozco a nadie Luego está Hagny En el banquillo No conozco a nadie Tío Con este equipo Están en Premier League Y han ganado Los dos primeros partidos De liga En Premier League Sin encajar ningún gol Rarete Rarete y cuanto menos Verás tú el Middelbrug La que nos va a pegar Nos va a pegar una somanta Que no la vamos a ver Ni venir No la vamos a ver Ni venir En fin Cambiamos por Dero Chanef Obviamente fuera por Ashby Hammond Ozilay Hay que cambiarlo también Por en este caso ¿Dónde está Cori Whelan? Ahí está mi amigo Cori Xero Christie Tiene que jugar Kyle Jones Se queda fuera Por Rasmussen Que no ha mejorado La soltura Lo cual es un problemón Bastante grande Gohani fuera por Brontis Joanois Para que recupere Por Felipe Y Riz Bruce En este caso Por Ricky Jade Jones Por lo demás Ya está No vamos a hacer más cambios Tenemos ahí una especie De como de híbrido Podríamos decir Entre titulares Y suplentes Y ya está Entra Frazer Joanois se queda fuera Por Bair Y ya estaría Ya estaría ¿Vamos a jugar con esta? No Precisamente Claro tío El Midi Bruce juega de rojo Entonces no tiene mucho sentido La verdad Vamos a poner nosotros De blanquito El blanquito está guapo Está guapardo Está guapardo La equipación blanca La verdad Partido complicado Partido contra un equipo De Premier League Partido que va a ser Muy pero que muy difícil Un equipo que no sé cómo Pero ha extendido A la Premier League Y está pues De los primeros de la liga Claro Porque ha ganado Las dos primeras jornadas Y sin encajar gol Yo estoy todavía alucinando Y venimos en una dinámica Muy mala Así que Vamos a hacer lo que se pueda Porque es un partido Que a priori Deberíamos de perder 100% Así que En Riverside Stadium Y en definitiva Vamos para allá Comienza el partidazo Entre Middlebrook Y Sheffield Fogal Club Comienza la cara boca Para estos dos equipos Dos equipos Con aspiraciones Obviamente Muy distintas El Middlebrook Es un equipo que aspira Entiendo A mantener La categoría En Premier League Que no sé si habrá Extendido ahora Esta primera temporada Ya O ya lleva un tiempo ahí No tengo ni idea La verdad Pero me sorprende Me alegra Y me sorprende A partes iguales Porque el Middlebrook Yo lo recuerdo todavía En Premier League Pero yo era muy pequeño O sea Si no me equivoco Estaba Mendieta En el Middlebrook Imagínate si era pequeño Y muchos de vosotros Igual no habían nacido Imagínate Esa falta es de roja Esa falta es de roja Para Sibi Pero claro El referí No será capaz ¿No? Le tiembla el pulso ¿Verdad? Le tiembla el pulso A esta tarjeta amarilla Alegando que es el minuto 8 Tarjeta amarilla Cuando Rasmussen Había hecho un jugadón Como me lesiones a Rasmussen En su primer partido Te revito el alma En fin Dos equipos Pues muy diferentes Diferentes en cuanto a todo Vamos a hacer lo que mejor se pueda Ya sabemos lo que es ganarle A un equipo de Premier Como fue al Brefort También en Caravac Si no me equivoco Debuta Rasmussen Por ejemplo Vuelve otra vez A la titularidad Felipe Que había perdido la titularidad Pero va a jugar ahora en Copa Para dar descanso Al bueno de Dejan Jovanovic Y vamos a ver Que tal se nos da Ya está A disfrutar de este partido Repito Contra un equipo de Premier En un estadio Que ahora es de Premier Felipe que la gana Se la deja Brontis Ojo Brontis Tira una bicicleta por la garis Es que de verdad Os juro por mi vida Que no estoy haciendo nada Que no estoy haciendo No sé quién lo está Controlando el mando Pero no tiene sentido Os juro que tengo yo El mando en la mano O sea No sé qué está pasando Pero no he entendido nada Esta jugada No he entendido nada Salva Ashby Hammond de nuevo No sé qué está pasando Tío Pero parece que no estoy Controlando ya a los jugadores O sea Con Brontis He hecho una pisadita La que siempre hago Y me ha hecho dos bicicletas Pero es que con Con este Me había girado hacia la derecha Y se ha girado hacia la izquierda No sé No sé No sé No sé Yo no me quiero quejar Cuidado con ese centro en el córner Bar Laser que la ponía Perfecto Corey Whelan Bien Brontis Pero Billy Gilmore Se hace grande También ficha Hazel de Billy Gilmore Por el Middlebrook Menudo medio centro Tiene ahora mismo El Middlebrook ahí en Premier Rogers va a acabar la primera parte Con una posible ocasión Aunque ya debería haber pitado Hace dos minutos de partido Hace dos Hace tres Hace tres Quieren hacer cuatro Quieren hacer cuatro Quieren hacer cuatro Cuatro minutos Efectivamente Final de la primera parte Cuatro minutos después De que debería haber pitado De momento Tablas en el marcador Empate a cero No estamos consiguiendo Jugar a nada Obviamente Es un equipo de Premier Ya está No nos volvamos locos No se puede hacer otra cosa ahí Pero sí que es cierto que Hay sensación otra vez De Que falta algo Que falta algo Que no estamos haciendo Todo lo que sabemos hacer Y esto me da Bastante rabia Si vi que se frena Otra vez Otro partido Igual en que Desde el minuto 50 y algo No ha salido el balón Y no nos puede hacer cambios Fry el capitán Retrasando para Billy Gilmore Gilmore con Lenihan Lenihan para Gilmore Gilmore tocando con Sibi Sibi que la quiere sacar A ver si podemos cortar la jugada O algo tío Es que no hay manera Es que no llegamos al balón tampoco Es imposible Tampoco puedes hacer una falta Ojo Calambayi Perfecto Calambayi por arriba Recuperando Y ojo porque podríamos montar Una contra aquí Brontis Podríamos tener una Podríamos tener una Brontis que decide frenarla un poquito Balón para Sairos Sairos que no quiere esforzar mucho Porque es que Eliyajos está muerto Y si lo tengo que necesitar para algo Otro pase que va A Felipe Y otro pase que se caga Es que es darle el pase al Felipe Y se rompe la jugada Se acaba la jugada De verdad No entiendo nada Creo que vamos a penaltis Sin cambios No serán capaces ¿No? No puedo hacer cambios Chicos 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 Tanda de penaltis Para terminar el video Tanda de penaltis Contra el Middlebrook Sin hacer cambio Y con Felipe Para tirar un penalti Dios Dios te salve María Veamos que Que pasa aquí Ya llegaron La tanda de penaltis Contra el equipo de Premier Es meritorio O sea ya Chapo lo que hemos hecho Y Asby Hammond Que tiene buenas experiencias Con nosotros En cuanto a penaltis Se refiere Pero no las tengo todas conmigo Yo quería hacer cambios Precisamente por eso Para evitar los penaltis O para si había penaltis Tener a gente Que me dé confianza No tanto suplente Como tenemos Pero bueno Comienza Barlaser Con ese penalti Desde los 11 metros Consigue anotar el Middlebrook Se adelanta de momento La tanda de penaltis Va Rasmussen Madre mía Va al lateral izquierdo Es que es increíble Los cambios Los penaltis y todo Rasmussen Que marca bien Por la escuadra Golazo Del nuevo fichaje Vamos a ver Billy Gilmore Este tiene mucha caridad Para pegarle La salva Asby Hammond La salva Y va Felipe Va Felipe Música de tensión Cuidado Felipe Rodríguez Gentile Alias el argentino Que nunca marca Gol Gol de Felipe Nos ponemos por delante La tanda Se celebra In the Obelisk Shortout Que va a buscar el gol Que ponga las tablas Momentáneas En el marcador Al disparo Va el neozelandés Perdón Va Elija Elija Ayus Que va a tirar A su lado De seguridad Efectivamente Golazo de Elija El guardameta Del Middlebrook Que no se mueve mucho Cuidado con Leite Leite que le puede pegar Golazo Engañó perfectamente Bien a Asby Pero de momento Estamos vivos Estamos vivos Tranquilidad Marleonard El jugador procedente Del Brighton Que puede acabar aquí La temporada siguiente Golazo de Marc Ojo penalti Clave Si para Asby Hammond Eliminamos De la caraba cap A un equipo De Premier Otra hazaña histórica Ahí va Roger Se puede convertir En héroe Asby Hammond Consigue marcar Rogers Con mucha calidad Con mucha calma Pero se puede convertir En héroe ahora Corey Whelan Porque en caso De anotar Corey Whelan Estaríamos hablando De que el Sheffield Ha eliminado Al Middlebrook De la Premier Vamos a ver Corey Whelan Al disparo Desde los 12 metros Gol Al palo Al palo Al palo No te creo No te creo Va Sibi Va Sibi El disparo Consigue marcar Cuidado porque la muerte súbita Cuidado porque la muerte súbita Me la acaban de liar El circulito estaba en verde Lo habéis visto El circulito estaba en verde El penalti estaba bien tirado Pero le ha dado al palo ¿Casualidad? No lo creo Vamos a ver Cyrus Christie Penalti clave Penalti muy muy clave Cyrus Christie Que se la juega aquí Golazo Empatamos Empatamos la muerte súbita Hay que parar Hay que parar Ahí va Ferri Al disparo de Ferri Bueno Ferri me acaba de engañar Pero por completo La verdad Me ha engañado por completo Vamos aquí Capitán El captain El captain Que puede Que puede liar la parda Puede liar la parda Vamos aquí Al disparo Con el brazalete Desde los 11 metros El disparo de Maquis Golazo de Maquis Como la puso Para que no llegase el guardameta Lenihan A ver el disparo ahora Del Middlebrook ¿Para dónde Asby? ¿Para dónde Asby? Jamon Y no Pero que me están haciendo A mí me quieren Filbar O sea No sé qué está pasando ¿Por qué ahora tira mi portero? ¿Por qué ahora tira mi portero? Si llevamos ¿Cuánto llevamos penaltis? Si llevamos seis penaltis ¿Cómo va a tirar mi portero? Me están Me están Me están jodiendo ¿Eh? Me están jodiendo Bueno Bueno, 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 bueno Asby Jamon puede ser El héroe Más héroe De una tanda de penaltis O sea Salvando penaltis clave Parándose penaltis clave Y encima Marcando el de la victoria No sé ¿Qué vamos a hacer? No, lo dudo La verdad Lo dudo Ahí va Asby Jamon Que se ha animado Él a tirar Un penalti Vamos a ver El portero del Fulham Al palo ¿Por qué le da el palo otra vez? ¿Por qué me están haciendo esto? Va Bangura Va Bangura marca Se vuelve a poner por delante El middle block ¿Por qué le estoy dando el palo? No lo entiendo Está el circulito perfecto ¿Qué está pasando? La troleada es máxima, ¿no? O sea Hemos tenido ya dos Dos o tres goles de partido Es una cosa de locos, eh Es una cosa de locos Va Riesblus Al disparo desde los once metros El canterano Golazo de Riesblus A ver si la CBU Sabe hacer otra cosa Fry Fry que le va a pegar Golazo del capitán Engañó tremendamente bien A Ashby Hammond ¿Pero por qué me tiró un penalti El portero, tío? En ese minuto O sea, en ese momento Es que no entiendo nada No entiendo nada Va Brontis Va el chipriota El disparo de Brontis Peor O sea, mejor imposible Y me lo para Espectacular Enhorabuena Al FC Digo al Middlebrook Enhorabuena Encima va a hacer la de las orejitas, eh Te metía un golpe en la frente Te metía un golpe en la frente ¿Alguien me explica algo De esta tanda de penaltis, por favor? O sea ¿Por qué hemos dado dos penaltis De, 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 de De más gol O sea, de, de, de ¿Cómo se dice? De, de gol de partido ¿Por qué hemos dado dos penaltis al palo Cuando el círculo estaba perfecto Y bien tirado? O sea El de Ashby Hammond Te lo puedo comprar porque es portero Pero por eso mismo he tirado al Middlebro No le he dado tanta potencia ¿Y por qué tiras ¿Y por qué tiras Bihamond? O sea ¿En qué momento? ¿Por qué el portero? ¿Por qué empieza la tanda de penaltis tirando a Rasmussen? ¿Por qué no me dejan seleccionar? ¿Qué jugadores quiero que tiren? Es que no entiendo nada En fin Hemos llegado Muy lejos En este partido En la cara boca Hemos caído en primera ronda Pero En este partido Ante un equipo de Premier Hemos llegado muy lejos Yo creo que sinceramente Más No se podía hacer O sea Más No se podía hacer El disparo de Brontis Y el círculo estaba perfecto No os lo adivina El balón iba por la escuadra Pero se hace un parado en el portero Este Corey Whelan Que tiene el penalti clave Para 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 sentenciar el partido Y ganarlo Le da el palo Engañando al portero Y el círculo perfecto Asby Hammond Que no se por que narices Tira al portero Pero bueno Tira al portero el penalti Va al medio Engaña al portero Le doy Con el círculo perfecto La potencia No muy alta Ni muy baja O sea Una potencia normal Y le da el larguero Que más Hombre Que más Hacende Hacende lo que queráis De verdad O sea Ya es increíble Cambiar el plan de entrenamiento A Felipe Obviamente Claro Felipe Está muerto Lógicamente han jugado Tanto Riz Bruce Como Felipe Han jugado Bueno Todos los equipos Es que no hemos podido hacer cambios Es que no nos han dejado hacer cambios Es que ha sido imposible Este no Este es soltura Este es energía Este es soltura Vale Esto está en soltura Todo Rasmussen Enfocado a la energía Y Y Y Brontis Enfocado a la energía Creo que ya está No No Corey Whelan Corey Whelan también Corey Whelan también Y luego aquí Pues Enfocado a la energía Todos los titulares A excepción A excepción De Calambay En este caso De Leonard En este caso No me estoy rayando No, no Me estoy rayando Claro, claro, claro Es otra vez Kyle Jones En rendimiento Efectivamente Ozilaya en rendimiento Gohan en rendimiento Giovannovic en rendimiento Reggae Jones En rendimiento Vale, creo que ya están Todos los presentimientos Y si me he saltado algo Pues mala suerte Kowalsic Lo siento, hijo No, no hemos podido ni hacer cambios Que no estabas convocado Ya, lo sé Te he visto la grada Pero bueno Es lo que hay Cosas que pasan Y ya está No se puede hacer otra cosa Lo dejaríamos aquí A vísperas del partido Frente al Portby La temporada está siendo rara Está siendo rara Ha empezado rara la cosa Hemos empatado cuatro partidos Hemos ganado uno No hemos perdido ninguno Que es importante Oye, es un dato A tener en cuenta Sí que es cierto Que nos hemos dejado Muchos puntos por el camino O sea, podríamos estar Muchísimo más arriba De lo que estamos Y en Carabocat Pues ha habido Un poco de mano negra Podríamos decirlo Por llamarlo de alguna forma Más sutil Bueno, pues el middle blue Nos ha eliminado Nos tocaba contra el Salford Habíamos pasado una ronda No, no Habíamos jugado ya Ah, sí Contra el Shatton En penaltis Es verdad Ronda 2 Y otra vez penaltis FC En fin 8 a 7 En los penaltis Espectacular La cantidad de penaltis Que hemos tenido que tirar Y nos hubiera tocado el Salford Que hubiera sido bastante Dentro de lo que tal Asequible O sea, se podría haber ganado Perfectamente Pero bueno No ha podido ser En FC Cup Ha salido ya Quien nos toca o algo No, no No, tienen que jugar Todavía los de FLL2 Y en el FLL Trophy Imagino que también Todavía no ha empezado Efectivamente Tenemos a Port Motea Port B Que precisamente Port B Jugamos ahora en liga Contra ellos Así que imagino que en Copa Ahora jugaremos otra vez ¿No? Imagino Verás, verás, verás Es que nunca me equivoco Es que nunca me equivoco Siempre hace la misma Tío, este juego Qué pereza, tío Jugar dos veces seguidas Contra el mismo Contra el mismo equipo Pero bueno Lo dejaríamos aquí A partir de este partido Si no me equivoco Acabamos de verlo, ¿no? Acaba el mercado Sí Cuando juguemos contra el Port B Acabará el mercado De otras pasos Así que si hay que Fichar a alguien Si hay que traer a alguien Pues hay que traerlo ya Lógicamente Maqui se va a perder el partido Por supuesto A Maqui no le había puesto Yo un plan de entrenamiento De... De energía Y aún así No ha recuperado Chaval, pobrecillo mío Está muerto Está muerto totalmente En fin, repito Si hay que fichar a alguien Pues solo se podrá fichar ahora Yo sinceramente No traería a nadie Y si hay que vender Que llegue una oferta Si llega una oferta Obviamente No por un jugador titular Bueno Por él ya a lo mejor sí Pero Si llegan las 10 horas restantes Y es un jugador Que a mí me conviene O que nos apetece vender O que no nos molesta vender Obviamente lo tendremos en cuenta Pero Si es por Yo que sé Por Ricky Por tal Aparte de que ya de por sí Nos iba a vender Creo que no es necesario Para nada El venderlo Además Extremos Para sustituir Perdón A... A este A... A Eli y a Just Tenemos de sobra O sea Tenemos jugadores Muy interesantes De ese perfil Para... Para traer Así que no me preocupa En ese aspecto Porque repito Podríamos traer A muchos A muchos jugadores De ese perfil Que... Que tienen números perfectos Para... Para eso Así que Repito No me preocupa chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!